amigos buenas noches buenos días espero que estén bien que pues puedan conectarse a esta hora hay muchas personas que me han dicho nos han llegado whatsapp y nos han dicho gaby qué bueno que te estás conectando en la noche porque también hace falta como que sentir que esa transmisión en vivo eso ese momento más juntos también a esta hora pues como ya les he dicho en otras transmisiones para mí de maravilla porque para mí la noche estoy como que más fresca bueno todo depende verdad porque a veces si estoy cansada pero aún así me dan muchas ganas de platicar con ustedes me dan muchas ganas de estar aquí a esta hora chicos y ya vieron el tema del día de hoy mucha gente ahí ya los estoy viendo que se están aquí conectando muchas gracias amigos mucha gente me ha dicho pues que no saben si dios los está escuchando o no no nada más por esta crisis de salud que estamos teniendo en el mundo por el coronavirus todos los momentos de nuestra vida en todos los momentos de nuestra vida hay momentos que son muy dolorosos para nosotros como seres humanos cosas que van pasando cambios que va habiendo que muchas veces no entendemos quisiéramos que la vida fuera igual siempre ser jóvenes siempre ser niños siempre que nos cuiden siempre nuestros papás que nuestros hijos no crezcan y no se vayan de la casa que ya se hayan casado o que ya se hayan ido a vivir con alguien que ya tengan hijos que ya estamos también envejeciendo si muchas personas también nos preocupamos por eso porque de repente cuando no hemos sabido vivir bien nuestra vida y bien me refiero no a la perfección sino realmente vivir si disfrutar hasta el vaso de agua que te tomas eso es vivir la vida no nada más trabajar y trabajar y trabajar para tener bienes materiales y tener reconocimiento de los demás por todo lo que tenemos sí por todo lo que pudiéramos llegar a lograr verdad económicamente hablando materialmente hablando entonces muchas personas no sabemos primeramente pues cómo hablarle a dios sí es más con tantas situaciones que tenemos en la vida pues muchas personas ya llegan a creer que ya no hay dios sí que a lo mejor nunca hubo que a lo mejor nunca estuvo ahí que nunca te ha escuchado a lo mejor ha sentido eso a lo mejor en este momento que no es la que nos enseñaron yo les voy a hablar de mi experiencia cada quien piense lo suyo cada quien reflexione lo suyo como como que lo suyo sí como le te voy a hacer unas pequeñas preguntitas para que te las hagas a ti mismo como las que les dejo también en terapia a ver pregúntate si yo siento que dios no me escucha a lo mejor no le estoy hablando de la forma adecuada cómo le hablo a dios cómo me dirijo a dios yo si te lo has preguntado alguna vez te has fijado cómo le hablas a dios y no porque dios sea enojón o sea mala onda y diga ay no si a mí no me hablas de esta forma yo no te voy a escuchar no dios no es así sino que para todo amigos hay formas hay maneras sí porque dios es algo más en mi caso yo te voy a hablar de mi experiencia dios es algo más que lo que yo aprendí si a mí me criaron en la religión católica demasiado apegada a los dogmas de mi religión y pues si me enseñaron que dios era el que estaba ahí en en el altar verdad en esa cruz a mí yo me confundía mucho porque pues yo no sabía decir yo bueno él es jesús o es dios o sea pensaba yo verdad pero a mí me decían que todo era lo mismo o sea el espíritu santo mi esposo acá se la sabe todas todas con eso él me ha enseñado mucho mi esposo también a entender algunas cosas relacionadas con dios nosotros no lo sabemos todos simplemente te voy a hablar de mi experiencia y esas crecer con esas confusiones es muy difícil porque pues en mi caso a mí me dijeron y sin embargo analizando las cosas yo veía que en casa en el lugar donde me crie ahora que ya lo sé y que lo he reflexionado durante muchísimos años pues no había fe no había fe porque te digo esto porque tú puedes decir que crees muchísimo en dios y no sentirlo de corazón sí y cómo te das cuenta que no lo sientes porque siempre tenemos miedo y siempre tenemos miedo no tenemos fe en que hay un poder superior más grande que nosotros que él se va a encargar de cosas que nosotros no podemos sí y en mi caso amigos a ver si ustedes se identifican también a yo le habla que me concedieron a las cosas que no estaban en mis manos que estaban en las manos de él porque porque eran cosas relacionadas con la vida de otras personas sí o con hechos no sé fenómenos naturales esto que está pasando del cobit sí del coronavirus y a veces me decepcionaba mucho porque por ejemplo si yo le pedí a dios dios por favor que mi esposo cambie que ya no sea así que sea ay pues más amigable que sea que se ría siempre que le guste mucho bailar o sea prácticamente como cuento de hadas no entonces esas cosas no están en mis manos ni en las tuyas tampoco porque cada persona tiene su manera de ser entonces si yo le pido a dios eso y mi pareja no cambia o mis hijos no cambian o el mundo no cambia pues entonces puedo llegar a creer que dios no me está escuchando cuando en realidad se está manifestándose todos los días en mi vida todos los días y eso no quiere decir amigos que yo de que les estoy hablando de mi experiencia es al decirles esto yo no les quiero decir que mi vida está perfecta todos los días todos los días busco tener ese pequeño contacto o mucho contacto con dios todos los días lo busco porque soy un ser humano y soy débil sí porque soy débil pues porque tengo problemas emocionales porque tengo problemas mentales enfermedades mentales como la co-dependencia porque hay cosas alrededor de de mi entorno que no me gustan si hay cosas que no me gustan así como como probablemente a ambiente pase entonces estas cosas que muchas veces no nos gustan pues no están en nuestras manos como por ejemplo pues tener la edad que tenemos si mucha gente me dice a mí no me gusta mi edad yo no sé en qué momento se me fue la vida ya no estoy haciendo viejito me estoy haciendo viejita y yo le pido mucho a dios que no pase el tiempo y que los años no pasen imagínate le estamos pidiendo a dios muchas veces cosas que no tienen no es así la naturaleza sí y algo que yo no entendía antes decir bueno pues si es si dios puede todo verdad porque no hace que se detenga el tiempo para mí y o regresar en el tiempo para que poder irme a que no me haga adolescente que no me haga señora que no me haga ancianita por favor dios que sea así como yo quiero lo que pasa es que hablar de dios es un tema un tema muy profundo tendremos que que desglosar muy bien este concepto de dios y yo estoy aprendiendo también amigos estoy aprendiendo a tener ese contacto con dios cuando yo ya tenga más experiencia en eso tal vez les pueda platicar más acerca de él yo también lo estoy empezando a tratar más de cerca a sentir más fe más confianza en él a pesar de todas las cosas que no me gusten a mí porque como ser humano así soy si los seres humanos tendemos a ser así queremos controlar cosas que no están en nuestras manos y nos frustramos demasiado entonces como le hablas tú a dios que le pides como se lo pides le pides como yo vi en mi familia llorando con miedo con mucha angustia como si dios fuera un ser al que le tienes que hablar con pinzitas o sea con mucho temor para que no vaya a ser que te mande un castigo divino así fue como yo lo viví en en el hogar donde yo me crié entonces había esa contradicción en mi cabeza porque yo decía cómo voy a tener fe en un ser que dicen que es muy bueno y que es súper poderoso y aquí le tienen tanto miedo y también pues se ve que no confían porque pues siempre están queriendo que las cosas sean como ellos quieren y no como como dios quiere sí cosas como las que ya les menciono ahorita cosas que no están en nuestras manos y otras personas el clima enfermedades como esta que es algo tan grande situaciones como esta que mucha gente dice será cierto no será cierto a fin de cuentas en esta situación no tenemos el control sí y mucha gente está muy angustiada por eso porque quisieran tener el control y saber qué va a pasar cuánto tiempo va a tardar esto le piden a dios saber algo que solamente tiene que fluir que dejemos que necesitamos tener fe y dejar que el tiempo vaya pasando y yo les recomiendo amigos que le pidamos a dios cosas que si están en sus manos porque él quiere lo mejor para cada uno de nosotros entonces por ustedes piden por mucha gente pero no piden por ustedes entonces yo decía de veras o sea eso se lo dijeron primero a mi esposo y después me lo dijeron a mí y lo pensamos juntos y dijimos si es cierto no pedimos por nosotros pero y que vamos a pedir para nosotros que acaso no es egoísta pedir para nosotros porque casi siempre pedimos o ese tipo de cosas que no están en nuestras manos o cosas materiales y dinero trabajo etcétera no o que nada pase que todo esté igual que siempre entonces yo le pido a dios amigos le pido lo que necesito en este momento por ejemplo si yo no tengo paciencia con esta situación o con cualquier situación, si yo ya reconozco que soy impaciente, que no tengo paciencia, que rápido me prendo, ¿qué le voy a pedir a Dios? Pues le voy a pedir paciencia, paciencia. Porque no le puedo pedir que todo lo que me está incomodando cambie o se vaya. Porque entonces por eso mucha gente tendemos a aislarnos, tendemos a alejarnos de los demás y a evadir. Entonces cuando evadimos la realidad empezamos a sufrir mucho porque no nos adaptamos a lo que es, al momento presente, a lo que está sucediendo en este justo momento, aquí, ahoritita que estamos tú y yo, que tú me estás viendo y que yo te estoy hablando. Y aparte en tu vida, allá atrás de donde tú me estés viendo, de la pantalla de tu celular o de tu computadora, donde tú estés, ¿qué está pasando allá? Voltea y ve tu realidad. Ve tu realidad. Entonces pide, yo te aconsejo, te recomiendo, que pidas por aceptar lo que es en ese justo momento, lo que es. Si ahorita estás viéndome, a lo mejor me estás viendo y estás pensando en otra cosa. Ya te estás imaginando que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que no hiciste lo otro, que no hiciste aquello. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito pedirle a Dios que me ayude a concentrarme, a enfocarme en este momento, en este justo momento. Entonces, si tú le pides a Dios así, de esa forma sencilla, cosas que son para ti, que tú necesitas. Por eso te digo que es importante que tú pidas por ti. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Y no me digas, hay una pareja. Porque mucha gente dice, una pareja. Sí, pero eso no está totalmente en tus manos. Porque a lo mejor conoces a alguien y esa persona, pues nos aferramos a algo que no está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque hay otra persona ahí que también decide si quiere estar o no quiere estar con nosotros, en el caso de que ya no quiere estar. Y nosotros también podemos decidir si no queremos estar o si sí queremos estar con esa persona, aceptándola como realmente es, con sus defectos y virtudes. Entonces, ahí hay otra cosa. Hay que decirle a Dios, Señor, dame claridad y dame paciencia para ver a esta persona como es. Y así poder decidir poco a poco si me quedo o no me quedo con esa persona. Pero a veces nos vamos al extremo y decimos, ya, ya, Señor, dame valor para dejarla o dejarlo. Sí, pero ni siquiera le has pedido por ti que te dé claridad, que te dé paciencia para pensar con calma, que es lo que les digo en terapia también. Pídanle a Dios paciencia para que piensen con calma en ustedes. Entonces, piensen en, ¿qué quiero yo para yo estar bien yo? ¿Qué quiero yo para mí, Señor? Dímelo, ¿qué quieres que haga? Entonces, en el momento en que tú le pides por ti, si lo haces diario, porque es una práctica, si lo haces a cada segundo, vas a empezar a sentir la respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios, les he dicho a varias personas en consulta, no llega como yo esperaba. Yo les cuento mi experiencia. Yo esperaba que Dios me hablara como con esa voz. Sí, hija, dime en qué te puedo ayudar. Y yo, como no oía esa voz, pues yo decía, pues no me habla, no me ha escuchado todo lo que le pido, porque yo no oigo que me hable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me di cuenta que Dios me estaba hablando? Cuando ya después de muchos años en terapia y también en mi recuperación espiritual, que me falta un montón, pero en estos años me di cuenta que, primeramente, no le pedí a Dios por mí, le pedí a Dios las cosas como un capricho, como una niña. ¿Y qué me di cuenta? Pues que Dios busca que nosotros seamos sencillos para hablarle. No necesitamos que suene tan bonito. Sí, porque queremos que suene como un poema. Yo eso era lo que buscaba, ¿verdad? Y por estarme concentrando en que se leyera bonito y se oyera bonito, no me conectaba con Dios, con mi poder superior. Entonces, para poderse conectarse, necesita como con cualquier relación. No puedes crear una amistad con alguien nada más de haberlo saludado una vez y ya. O sea, necesitas volver a ver a esa persona, a lo mejor salir con ella, mandarle mensajitos de WhatsApp, platicarle tus problemas, platicarle tus alegrías, agradecerle por su compañía, por el tiempo que está contigo, por las risas que comparten. Entonces, observa y verás que hay un montón de cosas a tu alrededor que necesitas pedirle a Dios que te dé humildad para agradecerlas, para agradecer. Eso hay que pedirle a Dios, hay que poder agradecer por lo que tengo. Si en este momento no te sientes como que crees mucho en Dios o te sientes a lo mejor culpable por admitir dentro de ti, yo ni creo, nunca lo he sentido. O sea, nunca se lo has dicho a nadie esto, pero lo puedes estar sintiendo. Entonces, no te sientes culpable por eso. Lo que pasa, aquí lo que sucede es que no aprendiste, así como yo, a tener una relación con Dios, con esa parte espiritual tuya, tuya. A mí me enseñaron mis padres y mi familia lo que ellos creían. Y para ellos, pues así estaba bien, porque era lo que creían. Ellos no se daban cuenta, a lo mejor, de muchas cosas. Ni yo tampoco. Entonces, para irme dando cuenta yo de estas cosas, pues he tenido que vivirlas y estar muy atenta conmigo y buscar más información. Pero más que eso, aprender poco a poquito, así como probablemente este video es muy sencillito para hablar de este tema, porque este tema es un temazo, sí, es un súper tema, hablar de Dios, porque es la columna vertebral de todos los seres humanos, y no tiene que ver con religión. Porque hay mucha gente que como está sin también quererlo admitir, porque sienten a veces culpabilidad, están resentidos con su religión, pues creen que hablar de Dios es hablar de religión y no. Dios no tiene que ver con religión. Tú puedes también tener tu religión y sentir a Dios y está muy padre, pero imagínate que tengas religión y nunca has sentido a Dios. A mí me pasaba eso. Yo iba mucho a misa, iba mucho a retiros espirituales, a comunidades de matrimonios, y pues yo nada más fingía que sentía a Dios. Fingía, ponía la cara que todos ponían, así como de, como de que muy bendecida, y la verdad es que no, no lo sentía. Entonces, hay que ir aprendiendo, hay que ir a sentir, si tú quieres empezar a sentir, si Dios te escucha, necesitas empezar a hablarle. Si de verdad quieres llegar a tener este contacto con Él, porque sientes que te hace falta. Uno siente, porque ya empiezas a ver, ¿cómo darte cuenta si te hace falta algo más espiritual? Porque tampoco sirve de nada que andes prendiendo inciensos y velitas y teniendo un montón de imágenes de todo mundo, de quien tú creas, si no sientes eso desde tu corazón. ¿Cómo saber si lo sientes? Pues a pesar de las dificultades, sientes que hay algo más grande que tú y que en algún momento va a venir ese consuelo, ese confort, esa sensación de que te acompaña y que puedes como decirle todo y saber que de un modo u otro vas a recibir la bendición, ¿sí? La respuesta. No sé, a nosotros, a mi esposo y a mí nos ha pasado muchísimas veces que, por ejemplo, hemos estado pensando en algo, ay, fíjate, nada más, no nos han pagado, este, que una persona que nos debe no nos han pagado y, híjole, bueno, pues vamos a dejarlo en manos de Dios, mi amor, pues no nos queda de otra. Ya sabíamos que a lo mejor esto podía pasar. ¿Qué nos queda de aprendizaje? Señor, ¿qué nos queda de aprendizaje? Pues para la otra no anden prestando. Esa es la respuesta de Dios, ¿sí? Lo que viene de tu cabeza como un razonamiento, ¿sí? Y que te lo crees, así que sea, no, pues sí, sí, es cierto, sí, sí. Entonces, pasa ese tiempo y de repente, ¡sas!, nos pagan, ¿sí? O sea, cosas así. o de repente no nos pagan y después aprendemos de eso y decimos, bueno, pues por algo no nos pagaron, ¿para qué? Pues para que para la otra no andemos prestando o si vamos a prestar, pues ya sabemos lo que puede suceder, o sea, como ser más conscientes. Entonces, todo eso, tú puedes platicárselo a Dios, tú puedes preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué a mí me pasan todas esas cosas? ¿Por qué la gente me ve la cara? ¿Por qué si yo hago tantas cosas buenas por los demás, nadie me paga igual? ¿Por qué soy así, Señor? No pienses, trata, ¿sí? Trata de no enfocarte en por qué los demás son así, sino por qué yo soy así, Señor. Entonces, como tú le llames a Dios o como en quien está intentando hacer una amistad, así es como que hay que empezar a dirigirse, así, aunque de momento pues sientas como que no te vas a llevar muy bien con ese poder superior, pues piénsale, así como andamos los codependientes, pues casi con nadie nos llevamos bien, por eso es que tampoco creemos en que nos podemos llevar bien con Dios, porque a veces a Dios lo vemos como si fuera una persona, o sea, le traspasamos a Dios, a mí me pasaba eso, le traspasaba yo a Dios, por decirlo así, el concepto que yo tenía de la gente que me rodeaba, si por ejemplo en mi familia hubo injusticias, de mis padres o de las personas que para mí eran en ese tiempo un poder superior, fíjate, para mí eran casi como dioses, pues yo cuando escuchaba hablar de Dios, y si ellos habían sido injustos o habían sido crueles, pues yo pensaba que Dios era igual, o sea, traspasé sin darme cuenta esas características negativas de las personas con las que me crié, de mi familia, a ese Dios, entonces por eso yo no le hablaba, porque en el fondo yo estaba muy enojada con mis familiares, con algunos, no con todos, pero con algunos, ya no, bendito Dios, por eso ya lo puedo platicar, y ahora entiendo, pues que pues, pues nadie lo hace a propósito, ¿verdad?, nadie lo hace a propósito, todos estamos aprendiendo en esta vida, pero pues esta es mi historia de vida, y así lo viví, así fue, y a mí me ha servido bastante poder echarme ese clavado a mi historia de vida, pues para poder llorar y superar todo eso, y superarlo, no para quedarme ahí llorando, ¿verdad?, que me ha costado, híjole amigos, ni saben, me ha costado muchísimo trabajo, tratar de estar en el presente, y la única forma de poder estar en el presente es pidiéndole a Dios que me ayude a estar en el presente, o sea, es necesario pedirle a Dios todo lo que sea para nosotros, ¿sí?, para nuestro bien, no hablando nada más de lo material, ¿eh?, o sea, a veces creemos que eso es todo lo mejor para nosotros, y si te fijas, a veces tenemos todo lo material, y tenemos ahí a la pareja, y tanto que le pedimos a Dios, y ahora ya no sabemos qué hacer con todo eso, ni nos llena, ni nos sentimos bien, ni nada, entonces, ¿qué hay que pedirle a Dios?, que nos dé, que nos dé voluntad, que nos dé fortaleza para querernos comunicar con Él, eso es lo primero, Señor, te pido que me des, estoy avergonzado por mi pasado, a lo mejor creo que hice cosas malas, y realmente, pues no hice cosas malas, era inconsciente, más bien, las hice, sí las hice, pero no las hice pensando en que iba a ser una maldad, simplemente no pensé, porque a lo mejor yo no estaba en ese momento, no estabas tú conectado con ese poder superior, con Dios, y como no le hablabas, pues te dejaste llevar por una reacción, por un impulso en aquel momento, y después, pues vinieron las consecuencias, porque fueron decisiones no pensadas, simplemente fueron decisiones a veces necesarias en ese momento, por ejemplo, hay personas que me han platicado y yo también les comento de mí, muchos errores que cometí en mi juventud, en mi adolescencia, pues fueron errores porque yo estaba desesperada por salirme ya de mi casa, recuerdo que una vez por ahí alguien me dijo que una prima había dicho que a Gaby ya se le quemaban las habas por casarse, no me acuerdo quién me lo dijo, pero fue alguien de la familia que me lo comentó, y yo me acuerdo que me dio mucho coraje, porque en el fondo sí se me quemaban las habas por casarme, yo tenía como unos 16, 15 años cuando yo andaba buscando irme de mi casa, entonces, pues elegí a mi pareja sin pensar en nada más que en eso, ¿por qué? porque el ambiente en mi casa estaba tan feo que también con las creencias que había recibido a lo largo de mi vida que solamente tenía que salir de mi casa vestida de blanco casada, ¿verdad? pues yo me sentía como acorralada porque decía yo ni me quiero casar, la verdad es que yo ni me quiero casar, ¿y por qué me he de salir nada más así? entonces, a final de cuentas seguí mis creencias y así fue como me salí de mi casa al final de cuentas, o sea, bueno, yo me salí antes pero sin pareja, ¿sí? o sea, dentro de las creencias que aprendí yo de mi familia era que sí te podías salir de la casa pero sin pareja, o sea, no te puedes ir a vivir así con nadie más, más que tú sola, entonces ya cuando yo me salí de mi casa a los 17 años conozco a mi esposo, a mi actual esposo y resulta que pues a los 18 años míos nos casamos, él tenía veintitantos, entonces unos jovencitos así súper chavitos inexpertos, entonces, ¿qué era lo que quería yo ahí? pues tener una familia diferente que no hubiera sido como yo lo viví en mi casa, que también hubo muchas cosas muy padres que aprendí, pero en ese tiempo pues mi relación con mis padres, entonces, pues yo lo que buscaba era que mi vida fuera distinta, pero yo lo basaba en que mi esposo fuera el perfecto, ¿sí? o sea, como que de él dependiera que yo fuera feliz, todo lo feliz que no fui mientras fui niña o adolescente, ¿sí? entonces, es ahí donde muchas veces está el error inconsciente que las carencias que tenemos desde nuestra infancia queremos que nos las cubra alguien más, entonces muchas veces eso es lo que le pedimos a Dios y no es que Dios sea caprichoso y diga esto sí y esto no, es que en realidad amigos no tenemos el poder de hacer cambiar a nadie, entonces, ¿por qué le voy a pedir a Dios yo algo acerca de otra persona que es como es? esa persona es un ser totalmente individual aparte de mí y pues él es así, ¿sí? el asunto es aquí que ni siquiera también le pedimos a Dios que nos ayude a elegir bien porque es tanto el dolor que venimos arrastrando desde nuestra infancia en nuestras familias de origen que ni nos fijamos, lo único que queremos es que nuestras fantasías se hagan realidad por el dolor que traemos, entonces, se fijan como muchas veces por lo que nos culpamos no es por maldad, no es a propósito, es por necesidad, por decirlo así, porque ya estábamos hasta aquí de lo que nos estaba pasando y nos fuimos a meter a otro problema más y pues a veces eso es lo que muchas personas me han dicho y que yo también mucho tiempo me culpé de eso, mira nomás, me salí para estar mejor y mira cómo me está yendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en mí ha estado pedirle a Dios que Él me ayude a admitir mis defectos, ¿sí? para yo poder hacer un cambio en mi relación de pareja porque que mi esposo y yo nos lleváramos mal en aquel tiempo no era nada más asunto de Él así como yo lo pensaba, era también asunto mío porque yo venía muy dañada de mi familia y estaba repitiendo maneras de ser en mi relación de pareja que nos traían muchos problemas, ¿sí? mis celos, mi inseguridad, mi miedo, que me comportaba como una niña, entonces todo eso, amigos, es lo que hay que pedirle a Dios que nos ayude a ver, si primero tienes que hablarle si lo quieres escuchar, ¿sí? y escucharlo, como te digo, no es con una voz como te la pudieras imaginar, sientes que la respuesta te llega directo aquí al mail del cerebro o algo así, ya no tienes que andarle preguntando a todo el mundo ¿qué hago, comadre? ¿qué hago, prima? ¿y cómo le hago? ya ahora tienes un contacto con un poder superior, con Dios, como tú le llames, que no te va a fallar, ¿sí? y en lo personal, amigos, a veces no tengo segura la respuesta, ¿sí? y digo, no, no voy a tomar una respuesta yo, si no me siento segura, voy a esperar a que Dios me diga qué hacer, pero le sigo hablando todo el rato, todos los días, hasta que yo pueda escuchar la respuesta, no es que él no me la dé, lo que pasa es que a veces mi ego de ser humano, ¿sí? pues espera que la respuesta me llegue como yo quiera, ¿no? y a veces la respuesta me llega en forma de una visita, en forma de una amiga o de mi esposo que me da un buen consejo que yo digo, ándale, eso es lo que yo estaba esperando, gracias Dios, ¿sí? entonces, la respuesta de Dios llega de muchísimas formas, incluso, me atrevería a decir que esta situación del coronavirus tiene también un mensaje de Dios para todos nosotros, ¿sí? cada quien, véanlo, ¿sí? cada quien véanlo, yo no les voy a decir cuál es el mensaje que ustedes tienen que ver, ustedes véanlo, observen, qué mensaje de Dios puede haber en todo esto, en todas las dificultades de la vida amigos, hay mensajes de Dios ocultos, no hay castigo, como llegamos a creer, pero para poder escuchar esos mensajes de Dios necesitamos atrevernos a hablarle, de a poquito, así con lo difícil que nos da, lo tanto trabajo que nos da, lo difícil que se nos hace hablarle a las personas a veces, pues así necesitamos hablarle a Dios, y cuando empecemos a hablarle a Dios así, y empezamos a tener esa relación más estable con él, también vamos a poder tener mejores relaciones con las personas, entonces por eso es súper, súper importante que hagamos esta práctica cada día, aquí está mi esposo conmigo, va a leer los mensajes de todos ustedes amigos, porque saben qué, que yo cuando le muevo aquí al celular los termino borrando, el otro día le piqué aquí, y me sale aquí un letrero que me dice este, denunciar, este, no sé qué, o sea, me salen como las opciones de mi teléfono, ahorita no me están saliendo, miren, ay sí, ya me salieron, dice, denunciar, quitar, no sé qué, y me asusto, ya ven, hablando, como dicen, al que no habla Dios no lo oye, y dije eso, y miren, ya mi esposo me está prestando aquí el teléfono para, aquí están ustedes, miren, y aquí estoy yo, miren, con mucho cariño les mando saludos a todos amigos, a Ninón Okamura desde Los Cabos, Verónica Contreras, dice, Gaby, hoy le estaba leyendo tu libro a mi hija, a la bendición de tocar fondo, muchísimas gracias Verónica, espero que le esté gustando a tu hija, y pues léanlo juntas, porque si tu hija es muy chiquitina, pues si hay que explicarle algunas cosas, ¿de dónde nos escribe Verónica? Verónica, ¿de dónde nos escribes? Platícanos, platícanos de dónde nos escriben chicos, María Guzmán dice, hola Gaby, gracias por hacer estos videos y a esta hora tan útil tus palabras, Dios te bendiga, gracias a ti María por estar aquí, gracias a todos ustedes desvelados como yo y como mi esposo, qué bueno que estamos aquí, hicimos click, ya ven, lo más nos faltaba ver a qué hora, y pues los que no son desvelados, que nos ven en el día también, les mandamos abrazos y besos, pero pues aquí está el club de los desvelados por si se quieren unir, ya saben, Nayeli Mac dice, hola, he escuchado algunos videos tuyos, muy interesantes, saludos, gracias Nayeli, qué bueno que andas por aquí también tú, ¿quién más tengo por aquí? Hailey, Lea Loves dice, qué agradable, muchísimas gracias porque estás aquí también a ti, María Lucas Chávez dice, me siento contenta porque yo sé que con la ayuda de Dios y tú ya voy a salir adelante, ya aparté mi cita, sí María, ya vi que estás agendada, me da mucho gusto y pues será un placer atenderte, así como a todos ustedes, aprovecho para darles nuestros números para que pidan información y hagan cita conmigo si ya se quieren atender y aprender más de ustedes, sí, les voy a guiar, sí, les voy a ayudar a que ustedes se conozcan y con mucha paciencia y con la ayuda de Dios, pues vamos a ir avanzando poco a poquito porque los procesos tienen que ser con amor y tienen que ser con conciencia, no nada más decirles cualquier cosa como para que se sientan bien dos segundos y pues no, es ir tratando de lograr cambios, así que tú logres los cambios y yo pues te puedo ayudar a guiarte siempre y cuando tú quieras seguir mis recomendaciones porque a veces les recomiendo las cosas y pues ya cada quien decide, ¿verdad? ¿Quién más tengo por aquí? María González, dice Dios es bueno, Dios te bendiga, Gaby, claro que sí María, muchísimas gracias, bendiciones también para ti, Aline Flores, dice hola Gaby, aquí escuchándote como siempre, me encanta escucharte, gracias Aline, ahorita doy los círculos, así es mi querida Ana, tienes toda la razón, y pues espero que pues siempre estés conectada con Dios, con ese poder superior y pues hay que estar haciéndolo todos los días, no nada más, es que mucha gente creemos amigos que ya no más porque le hablamos un día a Dios, ya queremos que toda la vida se nos resuelva, no señores, no es así, tenemos que ir primero cultivando esa relación, primero animarnos a hablarle para empezar a creer, o sea, mucha gente que no, que a veces no creemos, primero hay que empezar a decidir creer que sí está, porque si por algo has superado tantas cosas, a lo mejor tan dolorosas en tu vida, pues por algo será, ¿no crees? y luego a veces decimos, yo, porque yo, 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 pues sí, claro, tú hiciste tu parte, pero dentro de ti hay un poder superior, que te impulsó a que lo hicieras de alguna manera, entonces, a lo mejor, tú crees que algunas formas que tú intentaste mejorar tu vida, que te ocasionaron daño, ocasionaron daño a otros, vienen de Dios, no, esas formas vienen del ego, ni siquiera es porque tú seas malo o mala, si vienen del ego, es un mecanismo de defensa, como les decía hace ratito, pues que nos sirve, pues para ir sobrellevando la vida, si, ante las dificultades que nos pasan, pero todo eso nos ocasiona mucho dolor, entonces por eso estamos como estamos, porque traemos arrastrando muchas cosas, que no se las hemos entregado a Dios, si, les voy a dar nuestros teléfonos, desde donde estén, desde Estados Unidos, cualquier parte de México, de Centroamérica, de Europa, de donde quiera que nos estén viendo amigos, más 52-1-3-11-909-5407, y más 52-1-3-11-1-21-92-44, pueden enviar WhatsApp, pueden llamar para pedir informes, porque hay que hacer cita, ya esta consulta es profesional, y dura una hora, una hora, 15 minutos, dependiendo del caso de cada quien, y pues es totalmente privada, totalmente confidencial, nadie, ni tu familia, ni nadie, porque hay veces que me dicen personas, oye Gaby, le voy a decir a mi hijo, que es adulto, porque atiendo puros adultos, puros mayores de edad, que se atienda contigo, y me dices, me dices que te dijo, no, tú atiéndete, tú, ve por tu vida, ve porque eres como eres, y deja que tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu tío, quien sea, ellos vean por sí mismos, y que ellos busquen la ayuda que necesitan, si tú necesitas andarle buscando ayuda a todo mundo, es que tú te quieres creer un poder superior, sin darte cuenta, claro, entonces por eso le batallas bastante, te echas, por eso sufres, por eso tienes tanto estrés, si, por eso estás diario tan preocupado, preocupada en la noche, que no podemos dormir, yo soy una de esas personas, si, yo batallo mucho, para yo dejarle las cosas a Dios, amigos, batallo muchísimo, pero, bueno, pues estoy en el camino, estoy aprendiendo, y ya, para mí es un gran avance, que yo ya puedo hablar de Dios, sintiéndolo, si, yo ya puedo decirles mi experiencia, y que yo siento sus respuestas, nada más que soy bien necia, si, por mi ego soy muy necia, y a veces yo quiero, que las cosas sean a mi modo, y quiero que salgan como yo quiero, y quiero brincarme a Dios, y que decir, a ver, yo me encargo, y es ahí donde viene mi sufrimiento, entonces, si necesito admitir, que necesito de un poder superior, pues para que, no sea tan pesada la vida para mí, o sea, la vida de otras personas, entonces, ese es ahí, el asunto importante, chicos, Hilda Oregón dice, hola, buenas noches, a mí me pasa igual que a ti, y ahora estoy sola, saludos, desde La Blanca, Estado de México, si tú estás a gusto, amiga, querida Hilda, si tú así estás a gusto, excelente, yo estoy muy a gusto, así como estoy, con mi esposo, ya viviendo, queriendo rescatarme a mí misma, recuperarme, viviendo mis propias creencias, ya no las que me enseñaron, ya estoy aprendiendo, aprendiendo a ver que sí me quedo de lo que viví en mi infancia y que no, pero yo les puedo decir que teniendo un contacto con Dios, no necesitas nada de la infancia, esto lo he sentido últimamente, solamente necesitas el presente, pero no puedes vivir en el presente, si no haces ese contacto con Dios, si no aprendes a al menos decirle, al menos por lo pronto, por lo pronto, porque esto es un proceso, es a lo que yo les invito en terapia también, porque lo que hacemos en terapia, quien quiera, no es a fuerzas, yo no le hablo de Dios a quien no quiere, a cada quien ya le llegará, cuando lo tenga que hacer, y si no, pues no, cada quien, pero en terapia, las personas que quieren saber esta parte también de Dios, yo les comento hasta donde yo sé, hasta donde yo he aprendido, y lo que a mí me sirve, yo se los comparto, y los guío para que aprendan, poco a poquito, así como yo he aprendido a lo largo de los años, y que me falta tanto, pero yo también estoy aprendiendo todos los días, yo también estoy aprendiendo, que nos permita hablarle, eso es lo primero, no necesitas echarte un rollotote, con que le digas, Señor, ya quiero empezar a hablar contigo, así tal cual, yo le empecé a decir a Dios, no te siento Señor, yo no sé quién eres, no sé ni cómo decirte, me avergüenzo cuando te hablo, siento que le estoy hablando al aire, y no hay nada ahí, yo no sé si existes, todas esas cosas yo las pensaba, si tú las piensas así, pues yo me imagino que te debes sentir como, parecido a como yo me sentía, pues muy mal, así como que eres un cascarón, sin nada adentro, así me sentía yo, como una hoja en el aire, no me iba ni nada, entonces, cuando yo empecé a hablarle a Dios de esa manera, pues lloré mucho, me enojé, hubo días en que no le hablaba, pero me volví a sentir con la necesidad, ya de hablarle, porque esa primera vez que le empecé a hablar, yo sentí, que por ahí era el asunto, y entonces dije, pues hay que seguirle por ahí, aunque mi ego me diga que no, que yo soy la que lo tengo que arreglar, no, porque yo ya no quiero poder con todo, hasta eso hay que pedirle a Dios, Señor, yo ya no quiero poder con todo, necesito que me ayudes a querer tu ayuda, eso, hay que estarle pidiendo a Dios así, de esa manera, Dios no se enoja, Dios no te va a rechazar, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, precisamente porque no creemos que Él nos pueda ayudar, o que alguien nos pueda ayudar, entonces hay que ir poco a poquito cultivando eso, es un proceso amigos, es un proceso, creo que ya leí todos los mensajes que había hasta ahorita, no sé si este, mi amor, el phone, amigos, pues gracias por escuchar este tema, el tema pues está desarrollado de una manera muy, muy sencilla, no profundizamos mucho, porque hay que ir con lo primero que hay que hacer, primero hay que ir aprendiendo de la forma más sencilla, y ya en un proceso, si a ti te interesa, pues ya necesitarás realmente dedicarte a ti, a encontrar, pues esa sanación espiritual, que a lo mejor pues ya te está haciendo mucha falta, y por eso te sientes así como te sientes, busquen mis libros también en Amazon.com, ahí están mis tres libros, La bendición de tocar fondo, la última vez que fui feliz, y que no haría yo por salvar mi matrimonio, se los mandan hasta donde estén, ustedes pídanlos ahí, o descarguenlos para sus dispositivos móviles, que se los pueden mandar impresos hasta su casa, o también lo pueden descargar, y eso es bien rápido, ya si ustedes lo descargan, ahorita entran, y ahorita me dicen, pero va a tardar más, ah pues entonces descárgalo, porque ese de inmediato lo puede ya, ya ver ahorita, en cuanto entres lo descargas y ya está, ok, chicos muchas gracias, les mando saludos mi esposo, que está acá de este lado, Dios, a ver la mano, acá está su mano, es la mano de él, me recordó a la película de Toy Story, que cuando este, ¿quién es? Woody, secuestra a vos, o algo así, ya no me acuerdo bien, y saca nada más la mano de vos, la hijira, así para que los amigos no sospechen, que lo aventó por la ventana, y nomás se quedó con el brazo, así mi esposo, pero aquí está, aquí está, chicos los quiero mucho, espero que este tema, les haya ayudado un poquitín, como les digo, no es muy profundo, pero vamos a ir poco a poquito, profundizando más, y pues sirve que yo voy también agarrando más experiencia, para tener este contacto con Dios, pero les puedo compartir que es maravilloso, los quiero mucho, descansen, bendiciones, bye, bye.